¡Hola, hola mi gente bonita! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que lo estén pasando súper bien. En este día vamos a ver un vídeo que estoy segura que nos va a traer mucha emoción, mucha felicidad y es que vamos a ver cómo fue que se dio el triunfo de esta mexicana en la USF, así que en la UFC. Ahí tenemos mexicanos siendo ganadores, siendo campeones a nivel mundial, dándose a los madrazos como dirían los mexicanos. Este vídeo que tiene como título sorpresa del año, como Alexa Grasso sometido a Valentina Chepsenko, creo que es como se pronuncia y es que las Alexas somos increíblemente fuertes. ¡Ay, quieta! Sin más, recuerden que aquí en la descripción les dejaré el link directo para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes, entonces estoy como Alexa López Col. Sin más, acompáñenme a ver porque, uy, no, 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 no. Estas mujeres están muy fuertes, me encanta, me encanta, nos fuimos. ¡Ay! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy voy a estar analizando la increíble victoria y sorpresa que dio a Alexa Grasso ante una de las mejores peleadoras de la historia de las MMA como es Valentina Chepsenko. Una pelea casi perdida, pero un solo momento de perfección fue suficiente para que la mexicana se coronara como campeona. ¡Ay! Pero sin más, vamos con el análisis. Round 1 En el primer asalto, Valentina empezó fuerte con un puñetazo giratorio y una body kick, combinaciones muy efectivas que la realizó dos veces en este asalto. Sin embargo, los mejores golpes en este round serían los de la mexicana, quien estuvo fina conectando el 1-2 en guardia zurda, primero abriendo espacio y bajando la guardia de Valentina con el jab, para que así entre limpio el cross de izquierda. Grandes golpes que por la presión y efectividad de Grasso, para mí, este asalto se lo llevó la mexicana. Además, también lograría al final un derribo que no significó mucho la pelea, pero sirvió para cerrar con broche de oro este asalto. Tras ver la superioridad de Grasso en el intercambio, Valentina decide buscar el suelo, donde fue inteligente al buscar el derribo de manera perfecta, esperando que cuando Grasso lanzaba el cross, iba a quedar totalmente descuidada en su defensa de suelo. Y con un timing tremendo, Shevchenko enviaría al suelo a Letza, donde al principio la mexicana buscó revertir posiciones utilizando la guardia mariposa. Pero Shevchenko se metería en la guardia profunda, luego en la media guardia y transicionaría a posiciones de 100 kilos para buscar luego el crucifijo. Y aquí vino un trabajo defensivo magistral por parte de la mexicana, quien para no quedar en total posición de desventaja, empezaría a ser un puente, o sea, levantar su cadera y espalda y girar en dirección a la cabeza de Valentina, quitando toda la posibilidad de que Valentina esté cómoda para meter el crucifijo o buscar la montada. Y ya después de defender de gran manera, se impulsaría con la aleja y escaparía de una posición donde Shevchenko es experta en controlar y finalizar a sus oponentes. O si no, pregúntenle a Jessica Andrade o Keikly Chukagian. Es por esto que para mí a Letza tiene un mérito enorme por escapar de esta posición. Luego ya de pie, veríamos a una Valentina más paciente y donde buscaba arriesgar poco en el intercambio, escapando de graso y manteniéndola a distancia con su gran jab. Y al final del round, Shevchenko otra vez derribaría y controlaría un asalto completamente para la oriunda de Kirgistán. En el tercer asalto, Valentina mostraría un manejo del jab demasiado bueno, quitándole todas las chances a Letza de destacar en el intercambio. Y también en combinaciones largas, Valentina estaba siendo más rápida y precisa que graso. Y cuando la mexicana buscaba el ataque de pie, Valentina aprovechaba que al tirar el cross a Letza, ésta quedaba sin buena base para la defensa de derribos, controlando a Valentina. Sin embargo, en este asalto mejoró la mexicana, ya que en el pasado asalto Shevchenko golpeaba y transicionaba de posiciones muy fácil. Sin embargo, en este round, Letza fue inteligente al amarar el brazo derecho de Valentina y de atraparla en una guardia bastante profunda, sin darle chances a Valentina de buscar otra posición ni de golpear con el Grand & Pound. Aunque hay dos cosas en este asalto que no me gustaron. La primera fue que Jason Herzog, el referee de la pelea, separó por supuesta falta de actividad a Valentina, cuando en realidad ésta estaba siendo Grand & Pound. Y lo segundo fue que cuando Valentina derribó por segunda vez a Letza, la mexicana hizo un gran roll, un muy buen scramble, pero en el suelo golpeó al rostro de Valentina con su pierna y este golpe es ilegal. Aún así, a pesar de esto, Shevchenko terminaría dominando la posición y se llevaría este round. ¿Recuerdan que les dije que en el round anterior, Alexa Grasso mejoró aspectos en el suelo, como no dejar que Valentina transicione de posiciones y la golpee en el suelo? Pues en este asalto mejoró mucho más, porque empezó a defender mejor los derribos. Y eso habla muy bien de la capacidad de la esquina de Alexa Grasso como consejera, y de Grasso como peleadora al ser alguien muy versátil. A pesar de la mejora anteriormente mencionada, Valentina seguía haciendo un trabajo espectacular con su jab, donde los conectaba con rapidez y presión, además de anular cualquier intento de ataque de Alexa. Todo muy bien para Valentina, quien se estaba llevando aquel asalto. Hasta que sucederían dos cosas cruciales. Sí. Primero, Alexa buscó el 1-2, y con ello avanzó un poco, cortando la distancia. Y eso no le benefició a Valentina, porque en ese preciso momento lanzó la patada giratoria al cuerpo. Oh, sí, 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 eso sí lo vi en el TikTok. Pero la falla, y queda de espaldas. Y aquí, con una rapidez felina, Alexa Grasso mete los ganchos y posiciona su brazo derecho para hacer el mataleón. Donde si bien al principio no había mucha presión, Grasso fue muy metódica. Ya que pasó de tener palma contra palma, a tomar su bíceps con su mano derecha, y su mano izquierda detrás de la cabeza de Valentina, generando muchísima más presión que antes. Y de paso levantando la cadera para intensificar la presión, haciendo que Valentina no aguantara más y terminará tapeando. Uff, me encanta. Ok, me va a calmar. Esta es una victoria asombrosa por parte de Alexa Grasso, quien iba perdiendo prácticamente la pelea por los puntos. Pero se notó su evolución al día de hoy. Y es que la manera en cómo encontró la espalda tan rápido y metió ese mataleón tan bueno, es el resultado de años y años de evolución en el suelo. Y de paso, ella dijo que habían estado practicando esa situación, ya que Valentina a veces siempre comete ese error al dar la patada giratoria al cuerpo. Y es verdad, ya que hemos visto esta situación en varias peleas de Valentina. Y se notó ese trabajo también porque la velocidad con la que actuó Alexa fue de locos. Simplemente eso estaba en su plan de juego. Antes de ir terminando, yo creo que nadie puede quitarle el mérito a Grasso. Su victoria fue una remontada única y será muy interesante ver una revancha frente a Valentina Shevchenko. Y si la supera por segunda vez, lo que se le viene a Grasso también no es nada fácil, pero es muy emocionante. Porque está ahí la retadora al título Taila Santos, una peleadora durísima. La striker Manon Fiorot y una máquina del grappling y gran promesa de la división como es Erin Blanchfield. Retos muy interesantes. Y ya para finalizar, México en tres meses consecutivos ya tiene a tres nuevos campeones. Simplemente una locura para el MMA de este país que ha estado evolucionando a pasos agigantados en los últimos años. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven. Ay, ¿cómo la vieron ustedes? Esta gran pelea. Déjenme contarles que, pues claro, hay diferentes niveles de conocimiento de la gente y de la forma en cómo lo pueda analizar. Obviamente la gente que está consumiendo más este tipo de deporte, pues entienden mucho más. A veces si uno no lo ve en cámara lenta, no puede como ver todos esos puntos que el analista en este video está diciendo y le coloca nombre a las técnicas y que se giró acá y que lo hizo acá. De todas formas, el simple hecho de estar viendo pelear a mujeres, no sé por qué, pero a mí me parece que es como, no sé, como que se necesita de más empoderamiento, porque siempre se ha asociado a la pelea principalmente con los hombres. Entonces, que una mujer lo haga siento que tiene un toque más revolucionario a nivel social y creo que muestra justamente ese perrenque y esa fuerza de las mujeres que también a veces como que se nos tiende solamente a asociar con la debilidad, la delicadeza y todo este tema. De por sí yo siento que este deporte en general, de boxeo, de pelea con todas sus categorías que tienen, es de esos deportes raros, diría. Raros, ¿por qué? Porque claro, si están como ligados a nuestra naturaleza humana, animalesca, porque es de pelea, es de superioridad, es de dominar al otro físicamente, pero al mismo tiempo es raro porque nos han entrenado en la sociedad o en la civilización para no pelear, ¿no? Entonces, el hacer lo contrario, se necesita como esa fuerza, ese valor interior de decir quiero realmente darle la madre a la otra persona. O sea, de verdad se tiene que querer hacer, digamos, el bloqueo a la otra persona y aplicar las técnicas, la fuerza y todo este tema. Déjenme contarles que yo, a nivel personal, por ejemplo, claro que sí me he dado el golpe. Ah, no, mentira. De hecho, no, nunca me he ido a lo físico con alguien. O sea, no sé si en algún momento de mi vida tengo que hacerlo por defenderme a mí o defender a alguien de mi familia. Yo creo que sobre todo cuando uno va a defender a la familia, se sale la leona que llevamos adentro todas las mujeres. Pero que, digamos así, por mí o que yo en el colegio haya peleado así, me voy a agarrar del pelo o a puños o por un hombre o cosas así. No, mijos, ahí se olvídense. No, no, no he sido tan a lo físico realmente, no recuerdo, no, físicamente, sino a lengua sí, a lengua sí, a gritos también. Por ahí en el show y el drama del colegio, sí, un par. Qué fastidillo, es así, wep, no, trato. Pero a físico no, no. Sí recuerdo haber visto varias de mis compañeras darse a los golpes y del pelo. Eso sí era el pan de cada día. Pero, como les digo, o sea, me encanta que haya sido una mexicana la que haya mostrado su fuerza y es que los mexicanos son buenos para darse de los madrazos. Ahí estábamos viendo cómo en tres meses consecutivos han sido justamente los mexicanos los protagonistas de estas victorias. Y a mí me encanta por esa fuerza que tienen ellos siempre por defender su bandera, por ser patriotistas, patriotas, ya estoy inventando palabras, por ser patriotas, por ser tan guerreros, lucharle. Y que tristemente, lastimosamente en nuestros países a veces no se apoya tanto el deporte en general como sí lo hay en otros países. Entonces hagan de cuenta que es como uno, como puede, con los recursos que tiene, va a participar internacionalmente con otros deportistas que de pronto sí vienen de países en donde se les dan más recursos en todos los aspectos, ¿no? Pero eso justamente a veces es lo que le genera la fuerza, la fortaleza a las personas de hacerlo. Y me gusta cómo, digamos, en general no sólo verse el lado de ay, si te voy a pelear, te voy a dar madrazos a lo pendejo, sino de la técnica que utilizan, cómo yo utilizo, por ejemplo, mi propio peso para ponerlo en contra de mi contrincante, cómo me giro, cómo aplico esta técnica, cómo me zafo con los movimientos de mi cuerpo. Y ahí yo sí digo que sería muy importante nosotras y las personas en general, tanto hombres, pero sobre todo mujeres, aprendiéramos a cómo defendernos. Creo que eso sí es algo vital, fundamental, porque yo creo que hay que estar preparado física y también mentalmente para actuar, para hacer algo, para defenderse y creo que ahí sí es bien importante. Así que ustedes cuéntenme si ya habían visto en detalle esta gran pelea y déjenme saber su opinión. Si quieren también traemos por aquí otras peleas de mujeres que siento que me gustan inclusive más que las que se dan entre los hombres y me quedé nerviosa. No, no puede ser lo que viene. O sea, si le llega otra vez a ganar a esta chica a Valentina, va a demostrar que sí fue realmente porque ella tenía toda la técnica y preparación, no solamente fue un golpe de suerte, pero también se le viene algo peor y bueno, pues sí, con más retos y con más cuestiones por solucionar. Así que espero que les haya gustado este vídeo, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito, chaito.